¿Qué es la ingeniería mecatrónica? Acá actualmente se dictan cuatro carreras. Básicamente la primera de todas que comenzó en el 2015, donde la universidad inicia sus cursos en esta región, en particular en Freyventos, es ingeniería mecatrónica, una carrera de cinco años, un grado de ingeniería, con todas las carreras tienen lo que se llaman salidas intermedias. Es decir, luego de tres años pueden obtener el título de tecnólogo, que los habilita a ejercer con un determinado grado de complejidad la disciplina, y luego pueden continuar sin necesidad de revalidar nada, sino una continuación directa sobre la carrera para llegar al grado de ingeniería. Está el tecnólogo en ingeniería biomédica, luego está la ingeniería logística que comenzó el año pasado, en el 2018, y por último la licenciatura en tecnología y la información, que es una carrera de cuatro años, que arrancó con una tecnicatura de dos años, sobre todas las temáticas muy, muy actuales, vinculadas con la informática, apuntando estrictamente a lo que el mercado laboral actual demanda, y sobre todo en la parte práctica, conceptual práctica, de la tecnología, la información aplicada, digamos, a todos los procesos productivos sobre todo. ¿De cuántas plazas estamos hablando por carrera, y cuántos alumnos va a tener en este 2019? Las carreras, inicialmente cuando la UTEC se formó, ya comenzó en el 2014 en la práctica, en el 2013 se eligieron los consejeros, básicamente se pensó en tener cupos de 30 estudiantes, luego, en función de la demanda que vimos que estaba bastante satisfecha en el interior del Uruguay sobre todo, eso fue incrementándose hasta que hoy tenemos cupos de 50 estudiantes por año por carrera, exceptuando algunas carreras que están en otros departamentos. Por ejemplo, en Paisandú, la licenciatura en análisis alimentario es una carrera que tiene cupos de menor cantidad, en el tecnólogo de sistemas y manejos de producción lechera son 20 cupos anuales, en la licenciatura en ciencia y tecnología de los lácteos son 25. Básicamente, la restricción de los cupos está basada, si se quiere, en la infraestructura que es necesario en la modalidad que tiene UTEC de editar las carreras y también, obviamente, asociado un poco a la demanda que uno puede satisfacer acá en el interior del Uruguay y también son carreras que son muy específicas, con lo cual tampoco tiene sentido tener un cupo abierto cuando en realidad no hay demanda asociada a eso. Entonces, toda la infraestructura fue pensada teniendo en cuenta esa base y actualmente, luego de desarrollar 4 años de la ingeniería mecatrónica, 2 años de ingeniería biomédica, 1 año de logística y 2 años de licenciatura en tecnología de información, hoy día, en Fraiventos solo, en ITR suroeste de Fraiventos, tenemos alrededor de 200, 220 estudiantes activos y probablemente este año se llegue a completar unas 400 o 500 estudiantes en función de la demanda que está ahora actualmente las inscripciones abiertas para recibir. Se hablaba de una meta dentro de unos años de unos 800 alumnos, ¿se puede decir que ya se está acercando a esa, mucho antes del tiempo previsto, acercándose a esa meta? Sí, si tenemos en cuenta la región suroeste, el equipo nuestro entero, con las carreras que te acabo de mencionar, que complementa la oferta de Fraiventos, hoy estamos alrededor de 500 ya, con lo cual ya en la región suroeste, teniendo en cuenta que se incorporaron los tecnólogos informático y este año mecánico y el químico a UTEC en el interior de Uruguay, contando eso, más todas las carreras, muy probablemente sobrepasemos esos 800, con lo cual es una meta importante que se alcanza, o por lo menos estamos muy próximos a alcanzarla. ¡Gracias!